El Arquidiócesis de Lima celebrará la fiesta del Corpus Christi con una misa y procesión en la Plaza de Armas de Lima. Ambos actos serán presididos por el Cardenal Juan Luis Cipriani. Todo está listo. El Cardenal Juan Luis Cipriani celebrará la misa y procesión del Corpus Christi en la Plaza de Armas de Lima a las 10 de la mañana. Empezará la Santa Misa en la Plaza de Armas a las 10 de la mañana y a continuación de la misa, más o menos a las 11 de la mañana, se iniciará la procesión a lo largo del perímetro de la Plaza Mayor. Todos están invitados, todos vayan para que puedan hacer en nuestra patria, en nuestra ciudad, dar un testimonio de fe pública en nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión, la Hermandad del Señor de los Milagros brindará seguridad a los fieles en cualquier tipo de emergencia. Como siempre, vamos a contar con la sumamente apreciable ayuda de la Hermandad del Señor de los Milagros. Ellos van a ir con todo su contingente de hermanos, que son casi más de 3.000 personas, y van a estar acordonando a la Plaza de Armas, van a estar al tanto de todas las situaciones un poco así de necesidad de emergencia. Cabe señalar que en todo el perímetro de la Plaza de Armas será vestido con coloridas alfombras florales, elaboradas por diferentes parroquias, comunidades y congregaciones religiosas. Bellas alfombras por donde pasará el cuerpo y la sangre de Cristo, que derramará abundantes bendiciones a los peregrinos.